TrashWallet o Metamask, ¿Qué es lo que quieres? Vamos a comparar absolutamente todas sus características en este video tutorial, así que no te lo pierdas porque comenzamos. Bien, Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, para realizar la comparativa, he preparado un Excel, una tabla comparadora, para ver absolutamente todas las propiedades y características de ambas plataformas. Vamos a tener una columna de Metamask, otra columna de TrashWallet, para tomar la decisión correcta, y saber a lo que nos estamos exponiendo en cada una de ellas. Si te surge alguna duda a lo largo del video, pues puedes contactarme en las redes sociales, tanto en Twitter, como en Instagram, en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube, y preguntarme las dudas que tú quieres. También, estamos creciendo como un cohete con la comunidad. Te recomiendo que nos des una oportunidad, porque no creo que te vayas a arrepentir. Dicho esto, como veis en mi pantalla, estamos aquí en el Excel, y obviamente lo tendréis en el primer comentario para descargar. Tampoco he decidido poner muchas características, simplemente las más importantes, que yo creo que es menester, ir una a una viéndolas. En este caso, la primera característica es la de propietario. Por cierto, esta columna corresponde a TrashWallet, azul, ya que el icono de la plataforma en este caso es azul, y esta Metamask en naranja, que corresponde, pues, al icono de Metamask, que es naranja, es un zorro, ¿vale? Por cierto, si al final te sirve el video tutorial, suscríbete al canal, me cago en la mar. Y también dale un like, ¿eh? Bueno, como estaba diciendo, básicamente, el propietario en este caso de TrashWallet, es la plataforma de Binance, ¿vale? Y en este caso, para Metamask, es una empresa llamada Consensys Software Inc. Aquí también he querido resaltar el número de usuarios que tiene cada una, y en este caso, Metamask supera, en este caso, multiplicando hasta por seis veces la plataforma de TrashWallet, tiene cinco millones TrashWallet, y Metamask tiene treinta millones. Esto también se debe a que Metamask salió antes que TrashWallet, ¿vale? Y entonces se llevó gran parte del mercado y de usuarios de criptomonedas. Por eso tiene más usuarios también. Luego, soporte. Me parece súper importante el hecho de que tengan soporte. Metamask, al ser una plataforma más antigua y un poco más clásica, en este caso, no tiene soporte, únicamente tiene la comunidad de Metamask, en las que los usuarios se pueden poner en contacto, elevar temas, y comentar sobre ellos. Mira, de hecho, os he puesto aquí un link en el que podréis acceder a él. Si nosotros pegamos el link, veremos aquí la parte de la comunidad de Metamask, donde podremos realizar preguntas, y ver pues artículos de otras personas, guías prácticas, coste de gas, etcétera. Podemos ver absolutamente todo. En el caso de TrashWallet, sí que contamos con soporte, podremos mandar tickets al soporte para que nos resuelvan algunas dudas. También tienen comunidad, la plataforma de TrashWallet, pero para mí, por ejemplo, esto es un punto muy a favor que Trash Wallet tenga soporte, ya que habrá usuarios nuevos, usuarios que realmente no tengan mucha experiencia utilizando wallets electrónicas o wallets, en este caso, independientes, y que puedan sentirse un poco desorientados, pueden mandar un ticket y resolver sus dudas con ellos. Luego, otra parte importante que he considerado resaltar, más allá del tema empresarial y del tema de cuántos usuarios y del soporte, es el tema de cuántas blockchains están utilizando. En este caso, TrashWallet utiliza más de sesenta y cinco blockchains, he puesto algunas que aparecen aquí como ejemplo, la RC-20, la BEP-20, también utilizan la de Polygon, bueno, utilizan un mogollón de blockchains, y tampoco quiero explayarme mucho en este vídeo, te voy a dejar aquí un vídeo tutorial arriba en las tarjetas en el que expliqué cómo funciona la plataforma de TrashWallet, paso a paso, y luego también te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas donde te estoy señalando, efectivamente, otro vídeo tutorial en el que te explico cómo funciona Metamask paso a paso. Como veis, la plataforma de Metamask no ofrece tantas posibilidades en el ámbito de blockchains. Aparece la de RC-20, la de Polygon, la de Avalanche, etcétera. En esa lista de video tutoriales que te he dejado arriba en las tarjetas donde te enseño cómo funciona Metamask, te enseño cómo agregar esas blockchains a la plataforma, ¿vale? Eso es muy importante, ya que tendremos que agregarlas nosotros manualmente, en el caso de TrashWallet, no será así. Y esto, obviamente, hace referencia al hecho de que Metamask, que es una plataforma más clásica, como estaba diciendo, en la que no te facilitan tanto las cosas como usuario. Tienes que ser un poco más avanzado o un poco más didacta, informarte tú de cómo funciona esto antes de empezar a trabajar. Luego, también nos existe la posibilidad de hacer bridge entre blockchains, que básicamente el bridge se define como pasar de una blockchain a otra, algunos tokens. También enseñé a hacerlo en los video tutoriales que te he dejado arriba en las tarjetas, pero nos permite esa posibilidad. Tendremos que optar con plataformas externas para realizar esos bridge, pero es posible, quiero que lo sepáis. Por ejemplo, tenemos un token en la ERC-20 y queremos pasarlo a la blockchain de la Binance Smart Chain, podremos hacerlo utilizando estos bridge, tanto en TrashWallet como en Metamask. La plataforma de TrashWallet tiene hasta siete DApps integradas en ella, y en la plataforma de Metamask, tiene DApps de la blockchain de Ethereum, en la que nosotros tendremos que ingresarlas, como hemos dicho, manualmente. La plataforma de Metamask, en general, es una plataforma en la que nosotros, como usuarios, vamos a tener que investigar más, introducir las cosas manualmente, y eso se aplica para el tema de la blockchain, para el tema de las DApps, y sobre todo, también, para el tema de los tokens que lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Esto del navegador web tres, pues, también lo tienen integrado ambas, para que nosotros podamos utilizarlo sin ningún problema, ¿vale? Algo importante que también quería resaltar son las comisiones de almacenamiento, los tokens, NFTs, y staking que podamos hacer dentro de estas. En este caso, no existen comisiones de almacenamiento por utilizar las plataformas o por almacenar nuestras criptomonedas, ¿vale? Son totalmente gratuitas, y las comisiones de transferencia son las comisiones de la red, es decir, de la blockchain que estemos utilizando. Si utilizamos, por ejemplo, la blockchain de Ethereum, pues, vamos a tener que pagar las tasas de Ethereum, etcétera, y si utilizamos la de Binance Smart Chain, por ejemplo, pues, tendremos que pagar las correspondientes. En este caso, las comisiones de swap Metamask nos aplica desde un cero coma tres por ciento a un cero coma ocho siete cinco por ciento, ¿vale? Eso es para cuando nosotros queramos cambiar de una moneda a otra dentro de la misma plataforma. En el caso de no aparece, ¿vale? Y también podremos comprar criptomonedas tanto en como en Metamask utilizando diferentes metodologías. En el caso de Metamask, te dejo un video tutorial aquí arriba de las tarjetas para que aprendas cómo comprar criptomonedas, ¿vale? Para que tú sepas cómo hacerlo, independientemente, porque tampoco es muy intuitivo. Podremos hacerlo de dos maneras, podemos comprar dentro de la plataforma, o podremos hacer swaps de token utilizando que también te lo he dejado ahí arriba de las tarjetas donde comprar criptomonedas, ¿vale? En el caso de pues no tengo un tutorial hecho al uso, pero bueno, podéis utilizar esta página web que aparece aquí para ver cómo comprarlas. Podremos también hacer en ambas plataformas, en la plataforma de es mucho más sencillo, ¿vale? Nos lo deja más accesible por si nosotros queremos hacer, son accesos directos, en casi todos los casos, podremos hacer utilizando diferentes tokens, ¿vale? Y eso también eleva la posibilidad de invertir en criptomonedas. Y en el caso de Metamask, que es un proceso más complejo, tendremos que recurrir a plataformas externas para poder hacer el staking de las criptomonedas que nosotros queramos. ¿Cuántos tokens podremos almacenar? Bueno, en este caso, no voy a listar todos los tokens porque es que hay una variedad súper amplia sobre los tokens que podremos ingresar. He puesto más de ciento sesenta monedas y miles de tokens. Obviamente, tienen que ser tokens compatibles con las blockchains que nos permiten integrar tanto Metamask como Trash Wallet. Si, por ejemplo, no nos deja meter la blockchain de Rose, bueno, pues en ese caso no podremos integrar tokens de la blockchain de Rose, tiene mucho sentido eso, ¿verdad? Bueno, pues así de claro y así de fácil. Y en este caso, con los NFTs, pues en la Trash Wallet podremos almacenar tokens en la ERC vente y en la Binance Smart Chain, y en Metamask en la ERC vente, ¿vale? De esta manera hemos cubierto toda la parte tecnológica, pero sobre todo la parte tecnológica desde el ámbito de la blockchain. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Luego, las siguientes partes las he dividido en la usabilidad que tiene, en los diferentes dispositivos, y mis opiniones junto con las opiniones de otros usuarios. En este caso, en el PC, únicamente podremos utilizar Metamask, y eso, que tengo aquí abierta, bueno, las pestañas tanto de Metamask, como de Trash Wallet, ¿vale? Evidentemente, esta cartera no la tengo llena, no es mi cartera principal, pero quería que vieseis un poco cómo se utiliza, ¿vale? Aquí también podremos cambiar de redes, tendremos que agregarlas, como hemos dicho, manualmente, aquí aparecerán los tokens, y si queremos listar algún activo nuevo, pues tendremos que listarlo, imaginad que queremos, por ejemplo, listar el BNB, pues podremos listarlo, le damos a siguiente, y lo agregamos para que nos aparezca en Metamask, ¿vale? En Trash Wallet, en cambio, nosotros no podremos acceder, sino que tendremos que descargárnoslo en nuestro dispositivo móvil, ¿vale? Y eso es muy importante, como veis, bueno, pues ya hemos agregado el BNB en Metamask, y ha sido una demostración, básicamente, para que vieseis cómo funcionaba. Pero lo que quiero transmitiros aquí, es que una la podremos utilizar en el ordenador, la otra no, y las dos se pueden utilizar en el dispositivo móvil. La plataforma de Metamask en el dispositivo móvil es exactamente igual que en el ordenador, que por cierto, si tú, por ejemplo, quieres sincronizar Metamask con el ordenador y el teléfono móvil, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba de las tarjetas también, para que le eches un vistazo, te estoy dejando un mogollón de tutoriales, pero creo que te van a merecer la pena, sobre todo, verlos e informarte cómo se utilizan en el caso de Metamask, que no es tan intuitiva. Luego, lo siguiente son las opiniones, os he dejado dos links sobre una página que yo considero que hay gente que sabe bastante sobre el tema de criptomonedas, que es que te explican un poco las opiniones de la gente sobre Trust Wallet y sobre Metamask. En este caso, yo siempre valoro sobre cinco estrellas, la usabilidad y todas las características de ambas plataformas, les he dado cuatro estrellas a las dos, aunque desde mi punto de vista, si eres un usuario principiante, te recomendaría utilizar Trust Wallet y no Metamask, ya que Metamask requiere un poco más de nivel, requiere un poco más de entendimiento, y si eres principiante, como digo, te recomiendo Trust Wallet. Si por cambio, ya has utilizado Trust Wallet demasiado, y quieres elevar un poco el nivel, prueba Metamask, ya que, bueno, estarás entendiendo todo lo que haces, y eso es lo importante dentro de este sector, entender lo que se hace, trabajar con seguridad, porque de esa manera, nosotros nos sentiremos a gustos con las operaciones que estemos realizando. Dicho esto, dale un súper like si te ha servido, mírate tu vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau. Chau.